¡Muy buenas a toda la banda! ¿Cómo están? Yo soy como a otros mil. Hoy estamos en un nuevo video de Quarzo. ¡Y bienvenidos! El día de hoy traemos al canal la mejor clase de la NZ41. Sí amigos, como ya sabrán, la NZ41 se ha posicionado tras las 3 bufeos como una de las mejores armas. Ya que esta arma cuenta con casi, casi que nulo retroceso y en tiempo para matar compite con las mejores armas. Como ya estamos viendo, nos hace daño pues grande, ¿no? 55 a la cabeza, 48 al cuello, 40 al estómago y 37 a las extremidades. Con este daño, mano, te va a destrozar los miembros, padre. Y como estamos viendo en el gráfico, no matará más rápido que una CTG44, pero sí mata más rápido que una automata. Automata color verde, STG color naranja y NZ41 color rosita. En lo que brilla esta arma, como ya había dicho antes, es en su bajísimo retroceso, mano. De verdad, pruébala. Con los accesorios indicados, hasta parece que solita, mano. Solita, mano. Haz de cuenta que traes a Inborn. El primer accesorio que le vamos a estar poniendo va a ser el silenciador mexicano. Nos controla además el retroceso y lo que buscamos es tener... ¡Nada! ¡Nada, vato! El siguiente es el tercer cañón. Mano, si tú aún no desbloqueas el tercer cañón, no le pongas nada. Nada más el tercer. Aquí en la mira, la que guste, hermano. La que sea de su preferencia. Llévele, llévele, señorita, pa' la niña, pa' el niño. En culata vamos a poner la número 4 porque ya estarán viendo que nos da un buen de ventajas para controlar aún más el retroceso. El tome de mano, por supuesto, porque es el accesorio que más controla el retroceso, al menos en acoplas. Munición alargada para mejorar esa velocidad de la bala. Y amigos míos, esta es toda la clase, hermano. Si tú, amigo mío, no tienes ninguno de estos accesorios, te dejo aquí la captura de patada de los accesorios a niveles bajísimos. Y amigos, espero que les haya gustado la clase. Denle like, compartan y suscríbanse que nos vemos. Nos vemos hasta la próxima y les dejo con este humilde gameplay donde gané. Bell, please. Disparo directo. Arriba del todo está, eh. Esperamos a los cazadores enemigos como ratas sigilosas. Dos, 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 dos. Postiles entrando al área. Vigilen el cielo. Ataque aéreo de precisión enemigo, atento. Necesitan conocimiento aquí. UAB iniciando sobrevuelo. Hay un buen aquí, hay un buen aquí. No te tengo miedo. Está en la frente, está en la frente. Está en la foto. Pero, ahí hay un güey. La maldita animación. Atrás de Teebler, traen uno. Ahí. Bueno, ya se pasé. Aquí debe de haber uno. La victoria está cerca. Te pido barcado. Tengo ojos, ustedes me dicen que los lanzo. Estos en frente, si quieres lanzarlos. UAB aliado arriba. Casa aproximándose. Barcando nueva zona segura. Marcos, punto de reunión. Están abajo en la esquina. Están campeando. Vamos, vamos, vamos. Drit, estamos muy lejos de la zona segura. Andando. Nuestro equipo está entre los mejores cinco. Ganemos. Destino marcado. No haber aliado arriba. Actos. Gas aproximándose. Tarcando nueva zona segura. Unas están muy cerca. A la zona segura. ¿Creen que están hasta arriba? Están. Están en el techo. Lanzando a una termita. Ganen el de ese. ¡Por! ¡Por! ¡Eso! ¡Lo hicimos bien! ¡Todo bueno! No mamonada. ¿Eh? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!